¡Suscríbete! ¡Sube, sube, sube! ¡Suscríbete! ¡Bienes dos minutos, relaja! ¡Que pueda recuperar! ¡Venga, cariño! ¡Vale! ¡No pienso más, chau! ¡Xuscríbete! ¡Venga, mira! ¡Tienes un par de oportunidades! ¡Venga, tu nuevo, ya te las las. ¡José, Stéuva, ¡y es de la torta! ¡Vamos conmigo! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Fuente, fuente, fuente, fuente! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, Pantillo! ¡Sigue! ¡Buena, buena! Buen aportillo. Buen aportillo. ¡Buenísimo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien!